Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más, yo soy Luz y como lo prometido es deuda, hoy os traigo una propuesta con el delicioso pollo que hicimos la semana pasada. Se trata de una lasaña de berenjena con la que vais a alucinar de lo riquísima y cremosita que está. Con esta receta vais a triunfar seguro. ¿Queréis ver cómo se hace? Pues vamos a la receta. Ahora, comenzamos cortando los extremos de dos berenjenas que tenemos bien lavadas con antelación. Ahora las vamos a cortar a lo largo, en rodajas de un centímetro de grosor aproximadamente. Si tenéis una mandolina, muchísimo más sencillo. Yo lo voy a hacer a cuchillo para que veáis cómo lo podemos hacer. Como veis, la he apoyado sobre la base más ancha para que resulte más fácil. Mientras termino de cortarlas todas, os recomiendo que os suscribáis al canal, si es que aún no lo habéis hecho. Y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo. También aprovecho para deciros que los ingredientes os los dejaré al final del vídeo y en la cajita de información. En un bol grande ponemos abundante agua y un buen puñado de sal. Removemos para que se disuelva un poco. Y vamos a introducir en el agua todas las berenjenas. Si es necesario, añadimos más agua. Queremos que estén todas sumergidas. Vamos a poner peso sobre ellas y las vamos a dejar en remojo al menos dos horas. Pasado el tiempo, las escurrimos y las ponemos en una fuente apta para microondas. Asegurados antes de que la fuente cabe en vuestro micro. O tendréis que hacer un traspaso de una fuente a otra. Me lo dijo una amiga. Mejor una fuente redonda. Cubrimos con papel film y hacemos unos boquetitos. Y llevamos al micro hasta que estén totalmente cocinadas. Yo las tuve 14 minutos, pero el tiempo dependerá del tamaño de tus berenjenas y de la potencia de tu aparato. Vamos a comenzar a montar nuestra lasaña. Ponemos una base de la salsa de tomate del pollo. Una pequeña cantidad que cubra toda la fuente. Así no se pegará nada al fondo. Ahora ponemos una capa de berenjenas, cuidando de que no queden huecos. Antes de continuar, si aún no has visto la receta del pollo en salsa barbacoa, te dejo el enlace por aquí arriba y en la descripción del vídeo. Si lo tienes preparado con antelación, esta receta será coser y cantar. Vamos a poner una buena capa de pollo. Que haya pollo por todas partes. Un poco más de tomate. Tomate tampoco puede faltar. Que esté bien de tomate. Le vamos a dar un toque especial con una buena capa de cebolla caramelizada. Te dejo también el enlace por aquí arriba para que veas el vídeo en el que te enseño cómo se hace. Continuamos con otra capa de berenjenas. Que quede bien apretadito. Y tapando todos los huecos. Más pollo. Más tomate. Y más cebolla caramelizada. Terminamos con una capa de berenjena. Que cubriremos nuevamente con tomate. Y llevamos al horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 40 minutos. Pasado el tiempo sacamos y ponemos queso rallado por encima y llevamos a gratinar unos 10 minutos más. Y este es el resultado final. No os puedo describir el olor. Pero mis invitados ya estaban impacientes. No quedó ni una gota. Aquí se ve un poco cómo quedó por dentro. Disculpadme, pero tenían prisa por comer y no me dejaron ni hacer la foto. Espero que te haya gustado. Y si es así, que me dejes tu dedito arriba. Así me ayudarás a seguir subiendo más vídeos. Nos vemos en la próxima. Un besito. Chao. Deuda, hoy os traigo una receta con el... De, de, de... De, de, de...